En este 2018, la Municipalidad de Pérez de Ledón, en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, organizaron el primer encuentro ambiental en el Parque San Isidro del General, una actividad que fue todo un éxito y que contó con el apoyo de muchas representaciones públicas y privadas. Es por ese éxito que el alcalde Jeffrey Montoya anunció que quedaba definido el último jueves de noviembre de cada año, para que se continúe llevando a cabo esta actividad. De esta manera, en el 2019 se hará en este cantón y otro en la región Brunca. Se proyectaría que sea Cotobrus. Entonces, ahora estamos viendo a ver si el año entrante, el último jueves, se hace en Pérez de Ledón y arrancamos con alguna de las otras municipalidades, posiblemente sea Zambito. Entonces, cada 26, el último jueves de noviembre, estaremos la que ya lo hizo, más una nueva. Con este tipo de actividades, pretenden promover lo que se trabaja en temas ambientales. La idea es proyectar el proceso ambiental dentro de todo lo que es la parte de sur-sur y establecer que lo que hoy estamos nombrando acá, lo que estamos representando acá, ya la municipalidad del año entrante en Zambito tendrá que llevar su representación y estaremos al cabo de seis años. La idea es que el último jueves de noviembre las seis municipalidades estemos en un encuentro regional. La idea es que en seis años todas las municipalidades organizen estos encuentros. Cada año va a haber una. Lo que pasa es que ya nos dijo Zambito, alguien de Zambito que quería que fuera allá. Posiblemente la tercera sea Osa, la cuarta sea nuestros amigos de Golfito y por último estaríamos con Corredores. Pero también, don Oscar, la importancia de que se replique todos los años, que se siga haciendo todos los años. Pérez Celedón ya y todos, digamos, todos los que vamos entrando sabemos que el último jueves de noviembre tenemos que volverlo a replicar. De esta manera se involucren a todas las municipalidades.